Vamos hasta la provincia de Colón porque a pocos días de celebrarse la festividad del Cristo Negro de Portobelo varios kioscos han sido instalados en las afueras de la iglesia para que los visitantes puedan llevarse algún recuerdo. Hacemos enlace con nuestro compañero José Félix Ortiz quien nos cuenta los detalles vía telefónica. Buenas tardes José Félix. Buenas tardes, como ustedes observan los comerciantes y también se están instalando varios kioscos para las festividades del Cristo Negro de Portobelo conocido como el Nazareno el próximo 21 de octubre como ustedes pueden observar se han instalado ya varios kioscos donde van a vender varios accesorios y ya están instalados los puestos de cocina perdón, los puestos de vendedores de comida y crece la expectativa porque se espera durante este fin de semana gran cantidad de personas que se despliegan a la histórica ciudad de San Felipe de Portobelo y también va a haber un gran operativo de seguridad con más de 800 unidades de la Policía Nacional que van a estar pendientes y las personas que cuentan con permiso de arma de fuego no la van a poder utilizar. Pero vamos a escuchar lo que nos describe de esta vendedora de alimento ¿Cómo ve la situación antes de la fiesta del Cristo Negro de Portobelo? Escuchemos. Nos preparamos, bueno, estamos aquí de ayer, así que estamos esperando el movimiento para ver cómo va, yo primero, todo se venda. ¿Cómo ha observado la participación de las personas que se dirían a la iglesia? Ah, bueno, no sé todavía cómo llegamos ayer, así que vamos a esperar para ver cómo va el movimiento y a la otra semana ya más movimiento a la gente venir. ¿Cuántos años tienen este local? Bueno, nosotros vinimos cuando hay actividad, o sea, todos los años, no que somos permanentes aquí. Pero siempre nos va bien, gracias a Dios. Bueno, acabamos de escuchar lo que describió esta vendedora de alimento, cómo se están preparando para este lunes 21 de octubre y también este fin de semana, porque se espera gran cantidad de personas que se desplacen a la histórica ciudad de San Felipe de Portobelo, que los operativos inician desde Sabanita hasta el distrito de Portobelo, como lo indiqué, más de 800 unidades de policía y ahí esperan que sea un fin de semana exitoso, que ya está todo instalado para esta fiesta y el operativo de seguridad que inicia desde hoy hasta el 22 de octubre. Esto es lo que le podemos informar desde la provincia de Colón, José Félix Ortiz. Gracias, José Félix.